Mis camaradas, ya es un nuevo día en el taller y ya tenemos el siguiente proyecto, el Hellcat, adentro de la cabina. Ahorita lo hemos hecho ya, lavaron, descontaminaron, prepararon todo el vehículo para poder empezarlo a trabajar. Está en la cabina, vamos a empezar a desarmar, que es la parte vital para todo proceso de grab, y después empezar a pegarle un poquito al vinil. Es un coche bastante bonito, estoy muy emocionado, nunca hemos forrado un Hellcat, ya hemos forrado Challengers, pero nunca hemos forrado un Hellcat, bueno, forramos un Charger Hellcat, bueno, en fin, un nuevo como este nunca lo hemos forrado, entonces creo que se va a ver muy muy bien el tono del grab de este vehículo, que es un azul de la marca TechGrab, va a quedar increíble, se va a ver mucho, mucho, muy agresivo, estoy muy emocionado. Así que vamos a empezar a pegarle al proyecto. Gracias por ver el video. El Hellcat de este lado ya está todo desarmado, de hecho ya empezaron a pegar los muchachos el primer pliego de vinil, que viene a ser el cofre. Se fijan cómo el vinil remarca muchísimo todas estas líneas de aquí, son las líneas de carácter del vehículo, que en el mate se van a resaltar mucho más, va a ver mucho más agresivo. Ya está todo desarmado, ya no tiene manijas, retrovisores, paneles de puertas, facias, o sea, todo lo que nos impide hacer un trabajo a la perfección, ya se desmontó, y ahorita ya siguen no otra cosa, sino pegarle, 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 vinil, vinil, vinil. Tienen que estar listos en un par de días, así que hay que echarle prisa. Pero, por lo pronto, chequen nada más el cofre, qué belleza. Gracias. Gracias. ¡Nos vemos en el próximo video! 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 ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!